Alguien que aprieta acá abajo. Alguien que aprieta acá abajo, a ver. No, qué pelotudos, qué pelotudos. El chat controla mi stream. Me descargué una extensión que le daba la oportunidad a todos los que estaban viendo mi stream de poder cliquear en donde sea y aparecería en la pantalla. Con esto hicimos varias dinámicas como jugar al que prefieres o al Smash or Pass. Que para la gente que no sabe, el Smash or Pass es un juego en el que aparece una persona y si elegís Smash es porque te encantaría... ¿Qué pensabas que iba a decir? Iba a decir que te encantaría merendar con esa persona. Bueno, creo que esto quedó bastante divertido. Así que les voy a dejar los mejores momentos cuando hice esta dinámica en stream. Que por cierto, prendo en Twitch por si no sabían. Vení a verme. Ok, creo que ya lo activé. A ver, apreten. Apreten en la pantalla, a ver. ¡Oh! Miren, ahora una persona apretó acá. Si apretan la pantalla... Ok, apreten tipo en otros lados. Ahora están, literalmente están al 100% apretando acá en el medio. A ver, alguien aprieta acá abajo, a ver. Alguien que aprieta acá abajo. ¡Oh! Alguien que aprieta acá abajo, a ver. ¡Oh! No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¡Gol! ¡Gol, boludo! ¡Gol, gol, gol, gol! Voy a poner mano y... Esta mano y esta mano. A ver, elijan su team. ¿Team mano derecha o team mano izquierda? Ok, está ganando a la izquierda. ¡Ojo! Bueno. Bueno, visto. Basta, ya está. Bueno, lo que voy a hacer es... Entrar a un ¿Qué prefieres? Y... Nada. Vamos a ver la... ¿Qué es lo que prefiere el chat? ¿Ok? Está en inglés, así que se lo voy a traducir. Ok, primera pregunta. ¿Qué prefieren? ¿Siempre... Siempre decepcionar a las personas? ¿O siempre enojar a las personas? ¿Prefieren enojar a la gente? ¿Prefieren enojar a la gente, no? Más, decepcionar es peor. ¿Viene ahí? Mirá, 60 a 40. Igual que más o menos nosotros también, ¿eh? ¡Eye, no me apreten la cara, boludo! No me apreten la cara. No me apreten la cara, pelotudos. ¿Ser un capo y famoso? Tipo, ser grandioso y famoso y morir a los 18. ¿O ser una persona normal, tipo, ordinaria? Y morir a una edad razonable. Tipo, no a los 150 años, sino como a los 60, pondré. Si, 60 a 50. Elijan. Eh, bueno. Es verdad, yo también elegiría el rojo. Yo elegiría acá también. Yo elegiría acá también. Eligiría ser ordinario y morir a una edad razonable, obviamente. A ver qué elige. Déjenme hablar que no se me ve en la cámara. Yo elegiría también esto, boludo. Tipo, a ver cuánta gente eligió esto. Claro, el 81%. Literalmente el 81%. El 81%, literal. Bueno, vamos con otra, dale, a ver. ¿Matar a tu hija para salvar a todo tu país de una gran catástrofe? ¡Paren! Chat. No sean pelotudos. Paren de apretarme la cara, boludo. Paren de apretarme la cara, pelotudos. No sean imbéciles. Nos han encontrado en Storytime que me hicieron acordar recién. No sé si se acuerdan, no sé si saben, pero en Jabo o en cualquier juego así, para ver la biografía o el nombre, tenés que hacerle click al personaje, ¿viste? Al click al personaje, ponés que estás en Mundo Gaturro, tenés que hacerle click al Gaturro para ver como su perfil, su biografía, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que saben lo que tenía yo en Jabo. Tipo, en una época no lo tenía siempre, ¿saben lo que tenía yo? A mí, cuando me apretaban, aparecía mi perfil abajo y en la biografía ponía, ¡Auch! Ese click me ha dolido. Tremendo bobir, ¿por qué ponía eso? A ver, le voy a dar a elegir entre dos cosas. ¿Un control remoto o mis lentes? ¡Mi pelo! Gracias al que le guste mi pelo, gracias, gracias. Gracias al que le gustó mi pelo, boludo. ¿Qué podemos reaccionar o mirar para usar esto? ¿Higher o lower? ¿Es verdad? ¿Higher o lower, boludo? Ego, pinta un higher... ¡No, no, no, no! ¡No, pelotudos! ¡No! No, no, paren, paren, paren. Ego, podemos jugar higher and lower. Higher and lower. No, qué pelotudos, qué pelotudos. Bueno, chat. Ego, ¿les parece si jugamos higher and lower? No, 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 no. Vamos a jugar un higher and lower. Y voy a seguir a todo el chat. O sea, voy a seguir al chat. Tipo, ustedes van a apretar si es higher or lower. Obviamente hay pelotudos que me van a apretar la cara. Pero bueno, voy a seguir a la mayoría, ¿les parece? Chat, ¿cuál va mejor? Wayne Gresge o Springer Daniel. Higher or lower? Higher or lower. Nada, pero no se ve nada. Necesito que... Ahí está, necesito más así. Ahí está, ahí está. Higher, higher or lower. ¿Más? Higher. Higher, ok. Confío en el chat. Confío en el chat. Nada, son dos pelotudos. Amigo, no ganaron una. No ganaron una. Ni una ganaron. A ver, de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. ¿Sport direct o Chicago Bulls? Apreten acá arriba o abajo. Apreten diferente. Pero están apretando todos. Es que se hace todo como uniforme, boludo. Tendría que... Ok, ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer. Voy a abrir un paint. Ok, ¿más o menos? Chicago Bulls. ¿Más? 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 Menos me están diciendo algunos. Más, ok. 65% más. 65% más. Ok, 65% más. Ok, ganó más. Vamos a dar más. No, no. Amigo, son malísimos, chat. Son malísimos, chat. No, no. Bueno, la tercera, tercera. A ver, por lo menos tenemos que hacer 5 puntos, chat. Tenemos que hacer 5 puntos, por lo menos. Ok. Poodle o Edward Snowden, ok. Voy a poner esto. Ok, ya pueden apretar, ya pueden apretar. ¿Más o menos? Más. Menos. Ok, está ganando menos. Está ganando menos, eh. Está ganando menos. Uh. 50-50. ¿Qué? Ok, está ganando menos, eh. Está ganando menos. 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 Ah, más fácil, boludo. Más fácil, chat. Apreten el que tiene más. Apreten el que creen que tiene más. O sea, apreten. Si apretan acá es porque creen que tiene más y si apretan acá es porque creen que tiene menos. Tipo, tiene más este. Ahí está, hagamos eso, hagamos eso. Bueno, menos, ¿no? Menos. Ok, bueno, a ver. Menos. No, no, no. Son, son, no, no. Chat. Tengo el chat más pepega de todos, boludo. Tres partidas seguidas no sacaron ningún punto. Ningún punto. ¿Boing o cáncer de próstata? ¿Boing o cáncer de próstata? Ok, cáncer de próstata. O Boing. Cáncer de próstata. ¿Cáncer de próstata? ¿Cáncer de próstata? Ok, cáncer de próstata, ok. Ok. No, no, son, son, son los peores jugadores del mundo. Amigos, son los peores jugadores. No, son mal. No me puedo creer, no lo puedo creer. No sé si te matan. No sé si son malos o me están trolleando. O sea, no sé si son malos o literalmente me están trolleando. Eh, bueno. Gente, ahora vamos con otro juego. Vamos con Smash or Pass. ¿Les parece? Que para la gente que no sabe, Smash significa que le doy. Y Pass significa que no le doy. Tipo, Pass. Te paso. Pasamos, ¿entendés? ¿Me entienden? Ok. Zendaya. Zendaya. Smash or Pass. Oh, 73%. 70% Smash. Yo le voy a dar Pass a Zendaya. No me gusta mucho Zendaya. No sé si tampoco, no sé si le doy Smash. Perdón, son mis gustos jugadores, son mis gustos. Le voy a dar Pass. George Clooney. Este es un papucho igual, eh. Este es un papucho igual. Smash or Pass. Pass. Y yo también Pass. Yo también Pass. Yo también Pass. No, 50-50, ojo. 50-50. Bueno, Pass. Yo también Pass. Jennifer Lopez. Smash or Pass. 50-50. No, yo le doy... Yo, yo Smash. Yo Smash. Jennifer Lopez, yo Smash. Sí, sí, sí. Yo, Jennifer Lopez, Smash. No, no. ¿Qué apretan, boludo? Ay, Dios. Oh, Aquaman. Este es un papucho también, eh. Este es un papucho, chat. Smash or Pass. Smash, Pass. Smash. 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 Ok, ganó Smash. Y yo... Es un papucho, pero Pass, claro. Es un papucho, pero Pass. Sí, yo Pass, yo Pass. Selena Gomez. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Amigo, que el 30% le apriete las gomas, boludo. Chat. ¿Qué pedo? Ay, Dios mío. Ok, igual ganó Smash. Ganó Smash, porque... O sea, 45% de Smash. O sea, ganó Smash, ganó Smash. Yo le voy a dar a Selena Gomez Pass. Perdónenme, pero Selena Gomez nunca me gustó. Y tipo, no sé. No me gusta tanto. Rihanna. Uh, Rihanna. Rihanna. A ver, Rihanna. Smash or Pass con Rihanna. Smash or Pass. Ok, yo le voy a dar Pass. Yo le voy a dar Pass. No me gusta tanto, la verdad. Me van a matar igual, pero Rihanna no me gusta tanto. Pass. Le voy a dar Pass a Rihanna. Oye, esta directamente no voy a poner el... No voy a dejar que el chat aprete, porque ya sé lo que va a apretar el chat. Obviamente, supongo que todo el mundo va a elegir Smash. Porque va, no sé. Megan Fox. Amigo, Megan Fox. Megan Fox es increíblemente el amor de mi vida. Smash. Brad Pito. 100% Smash. 100% Smash. Ah, ok, 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 ok. A ver, ¿te imaginás 100% Smash? Era una banda. Bueno, yo también Smash. Ahora beat Smash. Ok. Harry Styles. Harry Estilos. Harry Styles, a.k.a. El amor de mi vida. Harry. Eh, Harry Styles... Smash. Ok. Yo le voy a dar Pass. Pass. Para mi, Pass. La roca. Dwayne Johnson. La piedra, la piedra. Smash. Smash, pero Smash a morir. Tiene toda la plata, dice. Bueno, eh, no puedo hacer de otro. No quiero, no quiero hacer de famosos. Porque aparece algo, una mina le aprietan las tetas. Aparece un chabón, medio cuerpo le aprietan la pija. Quiero ver si hay otro Smash or Pass. Que no sea de, de famosos, boludo. De personas. Quiero ponerle de animales, algo así. No, no. No, no, no. O sea, animales no. De tipo, personaje de dibujitos animados, algo así. No, 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 no. Smash or Pass. No, ya. Dejen, dejen de apretar, boludo. Dejen de apretar cosas raras, boludo. Bueno, bueno. Basta, basta. Ya está. Bueno, basta. Ya está. Voy a sacar esto. Ya está. Terminó. ¿Estuvo, estuvo divertido? A ver. Paren. Acá sí estuvo divertido. Acá sí estuvo aburrido. Vamos. Vamos. Bueno, estuvo divertido. Le gustó. Solamente lo hagamos más, si es que les gusta. Y estuvo, literalmente estuvo bastante chido. Feliz. 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 Fui. Feliz. ¡Suscríbete al canal!